Tiene 109 años Un aplauso por David La gente que aparece aquí es nada menos que el primero de los golistas El gran cruce que rompe y es fuerte, valiente Ah, tía, le está pegando Si, no, claro Y a tu crioto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡¡ikan al viejo! Por favor, Haseen Carol Depende de mi ¡H sav,ении ono! ¡Suscríbete al canal!